Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Garage de Medios, amigos del Tramullo del Espectáculo, de Garage Media Entretenimiento? Yo soy Luis Borboa y hoy decidí hacer este video para platicar del tema Manuel José. Y es que, ¿por qué voy a platicar de Manuel José? Porque el viernes pasado, en el programa del Tramullo del Espectáculo, no sé por qué razón, creo que nuestro amigo, si mal no recuerdo, nuestro amigo Jaimito, el cartero, que no nos trae cartas, nos trae chismes, y ahí nos dice, desde Ciudad Neza, allá en el Estado de México, un saludo para Jaimito, con mucho gusto. Algo comentó de José José, de Manuel José, un rollo así. Y ustedes, que tan amablemente nos siguen y nos hacen favor de vernos cada semana en el Tramullo, me han dicho que les agrada que cuando estamos hablando de un tema, de pronto yo, si me acuerdo de alguna anécdota, acorde a ese artista, a ese tema, la platique. Total, que ese día conté la anécdota de cuando yo conocí a Manuel José y platiqué de cómo había sucedido, ¿no? Platiqué ahí la historia, por ahí pueden ver el video en Garage de Amidio, está en las publicaciones, está en nuestro canal de YouTube y está en Facebook. Y bueno, yo nunca me imaginé que esta anécdota iba a causar revuelo, iba a causar incluso algunos malos entendidos, que iban a atacar unos a Elia, otros a mí. ¿Por qué? Porque el tema José José, es José José un artista muy querido, obviamente en México, en Estados Unidos y en todo América, ¿no? Y cuando se habla de José José, pues como en muchos otros temas, están los extremistas, están los que quisieron mucho a José José, están los que no querían a José José, los que lo critican por lo que fue su vida privada, pero a final de cuentas, el señor José José, que en paz descanse y a quien le envío un abrazo hasta donde quiera que se encuentre, hasta el más allá, siempre fue un artista muy reconocido, que nos deja un gran legado musical y vuelvo a decir, y ojo, para mí, para mí, porque cuando yo digo las cosas, hablo de lo que a mí me sucede, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, en base a lo que yo he vivido. Para mí, es el mejor intérprete que México ha tenido, la mejor voz, el mejor intérprete, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me voy a meter ahorita en el plan de fan José José. Otro día, con mucho gusto, si quieren, les platico alguna anécdota de José José, ya que ya lo he dicho en alguna ocasión en el programa, y con mucho orgullo, mi primera entrevista para televisión fue nada menos ni nada más que al señor José José. Fue mi padrino en televisión en cuestión de entrevistas, y para radio, unos años antes, nada menos ni nada más que el señor José María Napoleón. Con los dos, tuve oportunidad de conocerlos un poco, y un poco me refiero, pues porque uno no tiene acceso total a su vida cuando no hay una amistad de por medio. Pero sí, cuando tienes oportunidad de convivir con ellos, más allá del escenario, más allá del artista, por X situaciones de la vida, conoces al ser humano, no al artista. El artista inicia, cuando lo presentan, sube al escenario, es el artista que todos conocemos. Pero cuando el señor baja del escenario, entra en funciones el ser humano. Esa oportunidad de conocer un poco de José José, de conocer un poco de José María Napoleón, no todos la tenemos. Soy afortunado en ese sentido. Y después les platicaré alguna anécdota del señor José José, que era un señorón, un caballero en toda la extensión de la palabra, y que amaba a su público. Lo digo con conocimiento de causa, lo digo por situaciones que yo vi, y ya se las contaré algún día alguna de estas anécdotas. Pero ahorita, como decimos acá en México, a lo que te atruje, chencha, les decía yo que esto que hicimos el viernes, que platicamos esta anécdota de Manuel José, hemos tenido muchísimos comentarios a favor, en contra, a la pobre de Elia la han atacado solamente por una expresión, porque fue todo lo que hizo, algo así, ¿no? De cuando yo mencioné de Sarita, que yo a Sarita no la conocía, que sí tuve oportunidad también de hacer un programa y de tener como invitados a José Joel y a Marisol, le estoy hablando de hace 20 años, en el 2004. Y tuve oportunidad, lo que digo en ese video, es de conocer a Manuel José hace como ocho años, cuando a mí me tocaba hacer la producción y demás de un programa de César Cosío, que se llamaba, no estoy seguro si en ese momento se llamaba Estudio Zeppelin o se llamaba Desde el Estudio, porque el programa inició con el nombre de Estudio Zeppelin y luego por cuestiones políticas, grillas y demás, tuvo que cambiar a Desde el Estudio. Creo que fue Estudio Zeppelin. Bueno, el caso es que lo que yo platico en ese video, les digo, búsquenlo, es lo que yo viví. Y para mí, lo vuelvo a repetir aquí, para mí, Manuel José sí es hijo de José. José, para mí, es mi punto de vista muy personal, muy particular, en base a mi experiencia vivida, al verlo, al tenerlo de cerca, al saludarlo, al convivir con él un poco fuera del ambiente artístico, al verlo sobre un escenario, he tenido oportunidad de verlo dos veces en el escenario del Teatro Galerías en Guadalajara, la primera ocasión que vino y la segunda ocasión en que estuvo por acá. Creo que después vino otra más a un evento más exclusivo, cuando se presentaron los departamentos de lo que fue la Villa Panamericana, de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Hubo ahí un evento más privado. Tuve oportunidad de tenerlo en ese programa y de verlo cantar. Karina Hernández, un saludo para Karina Hernández, para mí también, la periodista de espectáculos más reconocida de Guadalajara y que a lo mejor la justicia, la revolución no le ha hecho justicia, como decimos aquí. Karina Hernández decía algo muy cierto, que cuando ella hacía una entrevista, cada que grabábamos El Laberinto de los Famosos y que el artista le cantaba ahí una canción, un fragmento de la canción, éramos privilegiados porque teníamos al artista ahí cantándonos a nosotros, ¿no? A escasos dos metros, tres metros. Pero bueno, el caso es que yo tuve oportunidad de tener así a Manuel José y de verlo. Muchos dicen y están atacados con este video, que yo como me atrevo a decir, asegurar, que yo, ojo, yo no estoy asegurando, yo estoy diciendo que yo, y es lo que digo en el programa, que para mí no me quedaron dudas de que Manuel José es hijo de José José, pero que yo con qué argumentos, que bla, bla, bla. Y lo que yo digo en el video, que digo que mi teoría, mi hipótesis, es que Manuel José y José José se hicieron esos estudios, confirmaron dicha paternidad, aunque salieron y dijeron que no, porque Manuel José nunca buscó realmente eso, el reconocimiento, que la gente dijera, ¡ay, es hijo de José José! José José ya dijo que sí es su hijo. No, él siempre lo dijo, yo lo que quiero nada más es tener cercanía con mi padre. Todo surgió, toda esta polémica de si Manuel José era hijo o no era hijo, hay que recordar que Manuel José se da a conocer en un programa en Colombia que se llama Yo me llamo. En este programa, pues cada concursante, cada participante, imitaba a un artista. Y cuando él imita a José José, uno de los jueces, algo le pregunta ahí y dice, mi padre, ¿quién es tu padre? José José. De ahí surgió todo. Después se conocen José José y él. José José fue allá a Colombia, los grabaron en una entrevista ahí juntos. En esas imágenes se ve incluso que anda Sarita Salazar ahí, etc. Sarita Salazar sabe la verdad. También ella ha evitado meterse en conflictos, obviamente. Ella, a pesar de que la pinten como la mala de la película y la bruja y no sé qué tanto, fíjense, y desde que el señor José José falleció, ella prefiere mantenerse al margen. No le gusta estar dando declaraciones, entrevistas, no quiere reflectores. Si hizo las cosas correctas o incorrectamente, pues esa ya es otra historia. Si tuvo conflictos con José Joel y con Marisol y no los dejaron estar y bla, 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 bla. Pues solamente ellos sabían sus porqués, ¿no? Yo, ellos como familia hablo, que a final de cuentas son familia o fueron familia o como le quieran llamar. Y siempre lo digo yo, a nosotros nos toca hablar y llegar hasta esa línea que divide al artista de la vida privada. Yo no voy a entrar en esos detalles de la vida privada. Yo lo único que digo y reitero es que para mí, en base a ese conocimiento de José José, de Manuel José, al haber visto al señor José José varias veces sobre un escenario, al haber tenido oportunidad de entrevistarlo, al haber tenido oportunidad de convivir un poco detrás del escenario, de tener de cerca pláticas con amigos en común, sobre todo de este ambiente, de los medios de comunicación, con representantes de él, con promotores. Hay que recordar que cuando un artista se presenta en una ciudad o cuando un artista anda en gira de medios o andaba en gira de medios promoviendo, porque ahora, digo, la tecnología ha facilitado todo esto, ya les contaré también cómo era antes cuando yo tenía que hacer mis programas de videos y cómo la disquera, la compañía disquera, me llevaba el material, un acoplado, con lo que sacaban las disqueras en ese momento. Y luego venía el artista a hacer una gira de medios para presentar su sencillo, su nuevo disco, y se iban de estación por estación, de programa en programa. Entonces, ojo, cuando un artista lo maneja una compañía disquera, esta compañía disquera tiene obviamente, está el representante del artista, como tal, el que contratan, al que contactan para contratar fechas, presentaciones y demás. Eso en la parte del manejo artístico de dicho artista, valga la rebusnancia a lo mejor. Y está la parte del artista como parte de la compañía disquera. La compañía disquera le maneja la imagen, le maneja la grabación de sus discos y le maneja, desde luego, su gira de medios, de promoción y demás. Y esta compañía disquera, a su vez, tiene a estos promotores de manera regional. Bueno, yo conozco y conocí a varios de estos promotores, Sony Music en ese momento, y tienes con los años, porque no solo te traen a un artista, te hablan, oye, fulanito, Luis Borboa, voy a traer a Perengano, que viene a tal fecha, puedo agendar contigo, me das un espacio y ya agendas, ¿no? Y vas haciendo con los años amistad con ellos. Y ellos, pues muchas veces te cuentan también cosas de los artistas que suceden detrás, más las que tú vives, más las que tú ves y las que tú convives. Entonces, en base a todo eso, es que yo, en mi muy particular punto de vista, reitero, yo, yo no aseguro a los demás que es hijo de Manuel José, o sea, yo no digo, sí, sí es hijo de Manuel José, yo digo que para mí, para mí, sí es hijo de Manuel José, para mí. Y pueden decir muchos que es el mejor imitador, me lo van a decir, me lo van a comentar, que es un imitador, que es un fraude, que es un charlatán, bla, 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 bla. Yo nada más los quiero dejar con una reflexión final. Cuando el señor José José conoce a Manuel José, se da todo esto de que si es hijo o no es hijo, deciden hacerse la prueba de paternidad. Desde ese momento, podemos decir, o ellos pueden decir si es o no es, pero en ese momento, en que José José aceptó y decidió hacerse una prueba de paternidad, es que el señor aceptó que tuvo una relación con la mamá de Manuel José. Así de sencillo. Él lo dudó, ¿por qué lo dudó? Porque él supo que sí tuvo una relación con la mamá de Manuel José. ¿No? Reflexiónenlo. Cada quien saque sus conclusiones, piense lo que quiera pensar. Habrá quienes sigan en la sintonía de que es el mejor imitador de José José. Habrá quienes sigan diciendo que sí es hijo de José José. Yo lo único que digo, Manuel José se parece mucho físicamente. Manuel José tiene muchas características del señor José José. Físicas, vocales, en su forma de ser incluso, es todo un caballero, una persona sumamente sencilla. Y esa es mi opinión. Para mí, sí es hijo. Para mí, para mí, es mi opinión por todo lo que les acabo de decir y por lo que yo viví. Piénsenlo, y les digo, los dejo con esa reflexión. Desde el momento en que el señor José José aceptó hacerse prueba de paternidad, es porque él aceptó que había tenido una relación con la mamá de Manuel José. Gracias, que tengan un excelente día. El viernes, con mucho gusto, síganos en el Tramuio del Espectáculo. Y cuando quieran, les platico algo más de José José. Tengo varias cosas que platicarles. Gracias. Y a quienes retomaron el video de nosotros también, que ya lo vi ahí en varios lugares, un saludo para todos ellos. Estamos a sus órdenes. Y recuerden que aquí no es pleito, no es conflicto. Cada quien opinamos diferente. Y cada quien tenemos ese derecho de expresar lo que pensamos y lo que opinamos. Gracias, que tengan un gran día. Gracias.